Bienvenidos nuevamente, amigos, para tomar contacto con la fuente inagotable de sapiencia que emana a borbotones de nuestra fauna mediática. Ahora les proponemos vivir lo que nosotros denominamos la experiencia Barreto. Porque esta piba, Gisela Barreto, a todas luces está atravesando un momento de comunión con el cosmos que la lleva a esclarecernos sobre las más diversas cuestiones. Así que, doña, déjese atravesar nomás por su candente combo de reflexiones. Ahora te voy a traducir a palabras reales lo que quieren decir los 10 mandamientos del nuevo orden mundial. Acá está la lista, acá la tienen, la lista. Están pidiendo el exterminio de la tierra que es equivalente a un genocidio. Quieren exterminar, eliminar nueve décimas partes de la población mundial teniendo en cuenta la población actual. Son drogones. Y posterior política de eugenesia para el control minucioso de la población mundial. ¿Por qué te cuento esto? Porque parte de este exterminio son las vacunas. Son las vacunas, las vacunas, las vacunas. Es mi vaso. Nacimos hombre y nacimos mujer. Tóquense. El mundo somos uno. Sí, a la vida le dice la gente. No al aborto, señor presidente. Mauricio Macri, ¿qué tal? Las vacunas aparecen y nos las muestran como algo que nos curen y nos sanan. ¿Y Jorge? Sin embargo, en el programa te vamos a mostrar... Y Emilia... ...cómo las vacunas en realidad son parte de nuestra muerte. Nuestra muerte. No, 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 no. Como una tilinga. Una de las vacunas altamente tóxicas son las del HPV. No digan que lo que yo estoy diciendo es polémico. Y si, por ejemplo, cuando te vacunas para la gripe, a mí me pasó, me vacuné un solo año para la gripe y te juro que fue el invierno que más enferma estuve todo el tiempo. ¿Ah, sí? Generalmente cuando el cuerpo enferma de algunas de estas cosas que no son tan graves, lo que está pidiendo es un stop, un descanso. Que te acuestes, que duermas y que te relajes. Y así, y así, como cortando fetas. Vacunas y salud reproductiva, es decir, abortos, dice Bill Gates... ¿Qué? Que la población se podría reducir entre un 10 y un 15%. Que me haga la colidita. Volvemos a las relaciones anales. Ven este vaso, ¿no? Yo puedo tomar el agua y la apertura, la abertura del vaso está arriba. Yo hago esto. Lo importante es buscar una apertura, otra mirada. Tomo el agua. Estoy en una mesa sentada con un montón de personas en una cena. Y yo decido que como es mi vaso, me pertenece, quiero que este vaso esté dado vuelta. No lo voy a dar vuelta ahora porque voy a hacer un enchastre de agua. ¡Ay, Dios! Doy vuelta el vaso. ¿Qué va a pasar? Mojo todo. Mojo a todo el mundo. Y cuando el vaso está de cola, o sea, esta parte del vaso, la dejo para arriba. Agarro una botella y empiezo a servir el agua en el vaso que está dado vuelta. ¿Qué va a ocurrir? El agua va a salpicar a todos los comensales. Incluido a mí. Y yo voy a responder. Es mi vaso. Y yo con mi vaso hago lo que quiero. Tu culo. Esto es lo que están enseñando a los chicos. Que con tu cuerpo haces lo que querés. Y que con tu recto podés tener relaciones sexuales. No, señor. No se puede. ¿Qué? Porque te lastimas, lastimas y te degenerás. Lo mismo que pasa con el vaso. No entiende nada. Si lo sirvo de culete, me mojo con el agua, mojo los comensales y estoy molestando. Y es una falta de respeto. Me gusta que te toquen el culo. Como a todos los hombres. A mí sí. Tuvo en este programa Amparo Medina, que es el representante de la ONU. ¿Así? Y él se lo comentaba. Es el negocio redondo. ¿Qué dice? Primero te venden que el embarazo es un problema. Hay que tener control en el sexo. Entonces van con los anticonceptivos. Que lo traen de la India a costos muy económicos. Y acá lo venden al triple. Making money is not bad. Luego te venden la legalización del aborto. Luego te venden el aborto. Y con los fetos hacen comercios. El barrio de Palermo, chinos, atrapaban cotorras para venderlas. Tanto para alimentos como para tantas otras cosas, ¿no? La educación sexual que van a dar, que también acá lo comentó Amparo Medina en el programa, es... Escuchen y aprendan. Por ejemplo, entre otras cosas, tienen talleres de masturbación. Tienen, le hacen ver a los niños películas pornográficas y luego le dicen, bueno, ¿cuál es la parte que más te erotizó de la película? ¿Qué es la escuela? ¿Qué es la escuela? Mi amor. La opo. ¿Y con qué compañeritos del colegio lo harías? Fiesta. La, 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 la. No importa que sea hombre o sea mujer. Ah. En Ecuador, por ejemplo, implementaron los profesores de educación física. Les hacen cerrar los ojos a los chicos. Cuidado. Y le dicen, bueno, ahora caminen y quédense detenidos y tóquense. ¿Está chequeado? No importa, tóquense y siéntanse. ¿Qué tal si me vas poniendo un dedo en el traste? O sea, esto es lo que hacen. Incitan a los chicos a la igualdad de género, por ejemplo. Ahí tendría que haberme dado cuenta que tarde o temprano me iba a pedir mal. Fíjate esto. ¿Qué conclusión sacás después de todo lo que se dijo, de los famosos que te atacaron en las redes sociales, también de algunas personas? ¿Qué pensás sobre eso? ¡A cruzar los dedos! Son personas conflictuadas. Recordemos que en realidad estas personas están a favor de la ideología de género. ¿Sí? ¿Y la ideología de género qué es? La ideología de género es la nueva forma de censura. ¿Qué dice? Te limita la libertad de expresión. No digan que lo que yo estoy diciendo es polémico. Nos reprenden con agresión, con violencia, con insultos. Y en realidad estamos en presencia de un fundamentalismo. Yo me corto las bolas. Están formados por feministas conflictuadas. Por personas con conflictos con su sexualidad. Y por personas que arengan el aborto. Esta es la realidad. Y en realidad es la nueva forma de censura. ¡Cállate la boca! ¿Es una opción a parejas homosexuales y una...? ¡Ay! ¡No! ¡No! Así como se crían, ese es el pilar que siguen. Esa es la educación que siguen. Es que buen título. Tengo que elegir. ¿La palabra homosexual o la calle? Te estoy poniendo en una fiesta. Sí, la piel es terrible. Voy a salir.